En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de mejores altavoces Sonos. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Sonos One SL. Altavoz inteligente. Compacto. Potente. Con control táctil. Conectividad con AirPlay 2. Color negro. Su precio orientativo es de 199 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.7 sobre 5 puntos. Top 4. Sonos Play Bar Barra de sonido IFI. Sonido envolvente para cine en casa. Transmisión de música. Altavoz compatible con AirPlay. Color negro. Su precio orientativo es de 772 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Sonidos. Top 3. Sonos One SL. Sonos Ones. Alta Vod. Un. Blanco. Su precio orientativo es de 197 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.7 sobre 5 puntos. Top 2 Sonos Beam barra de sonido con Alexa integrada. Barra de sonido inteligente para TV. Música. Altavoz compatible con AirPlay. Color blanco. Su precio orientativo es de 449 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Top 1 Sonos Play, 1. Altavoz inteligente compatible con dispositivos Amazon Echo. Cabe en cualquier sitio debido a su tamaño. Es resistente a la humedad. 12 x 12 x 16.2 centímetros. Color blanco. Su precio orientativo es de 164 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. No. 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 Gracias por ver el video.